Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a empezar con las condiciones, ¿vale? Voy a hacer un portero de, por ejemplo, ¿cómo se llama el loco este de la feria que vais todos? ¿Cómo loco? ¿Templo? Pero eso es para más de 18 años, ¿no? 16. Vale. Pero no puedes consumir alcohol. Si tienes 16. Pero en la barra no te piden el carnet tampoco, ¿vale? No, no, no. O sí te lo piden. Hay una pulsera. Pero la pulsera dice la edad. Vale. No lo sabía. Entonces no te ponen alcohol si vas de un color, ¿no? Vale. Ah, pues guay, guay. Mejor. Es bueno saber eso para el ejercicio. Bueno, lo primero para entrar. Vamos a suponer que no tienen... Que no te dejan entrar si no tienes 18, ¿vale? Entonces lo primero que hace el portero es... Preguntarte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué edad tienes? Yo fui y le dije todos. ¿Cuántos años tiene? Yo le dije todos. Los tengo todos. Leer. Leer un dato de fuera. Esto lo vimos el otro día. Leer el lado, leer la base, la altura. Le tengo que poner un nombre a la variable. ¿Qué nombre le pongo? Pepito. ¿Qué contenido va a tener la variable? La edad, ¿no? Pues entonces le pongo edad. ¿Vale? Y la edad, pues si yo tengo 13, pondrá 13. Y si tengo 23, pues 23. Por ahora, os expliqué lo de los bloques y eso, ¿no? Bueno. Pues hay un catedrático de informática de la Universidad de Málaga que ha hecho una investigación, ha analizado para cada edad qué es mejor para programar. Bloque o código. Y él dice que a partir de tercero de eso, cuarto de eso, código. A mí me gusta esto porque combina las dos cosas. Tú tienes aquí los bloques y si la edad te sale el código correspondiente a ese bloque y ya no te lo tienes que aprender. Si la edad es menor que 18, ¿qué pasa? ¿Qué te tiene que decir? ¿Eh? ¿Venga afuera? No, todavía no estás dentro. Vete a jugar con los muñecos. Pues es muy chico, ¿eh? Tiene que estar con las Barbies o lo que sea. No voy a hacer chiste de por qué dejan entrar gente que no tiene... Pero bueno, es esto. Escribir. Y si no, ¿qué tiene que decir? Pues es fácil. Funciona siempre que escribir el código y ver si funciona. Ejecutar. ¿Qué edad tiene? 13. Intro. Vete a jugar con los muñecos. 13 se pone en la variable edad y ahora él dice ¿13 es menor que 18? Pues sí, o vete a jugar con los muñecos. Ahora. 19. Pues usted pasa. Ya está. Preguntas. Esto es muy difícil. ¿Esto para qué sirve? Ah, que me está mirando. Hay que tener los tapados. A ver cómo lo digo. No lo habréis escuchado nunca, pero antiguamente lo que querían los padres es que tú fueras... ¿Cómo es? Que no fueran alfabetos. Que supieras. Le escribí los números. Mi madre escribió. Le escribí los números. Ya está. Eso es lo que aprendí. Los números era sumar, restar, multiplicar. Las tablas se las sabía. Mi madre, si la hubieran dejado, hubiera sido una psicóloga excelente, pero claro. Una mujer en los años 40. ¿Qué ha sido una mujer? Cosés. Pues ya está. Mi padre sí, se hizo de esto que pone inyecciones. ¿Cómo es? Lo diré. Ahora se llama TS. Antes era practicante. Y entonces sí pudo estudiar. Fuego le decidí. Bueno. Aquí viene esto. Ah, ¿para qué sirve esto? Que no fuera el alfabeto. Ahora, luego la gente en mi época era el inglés. Tiene que aprender inglés. Tiene que aprender inglés. Todo el mundo el inglés. Pero yo ya vi. Yo ya vi que no. Esto es el inglés. Sí, yo voy a aprender inglés y todo. Pero esto es lo que lo va a petar. No me equivoqué en nada. ¿Vale? No me equivoqué en nada. Esto lo va a petar a los ordenadores. Cuando decían a principios de los 80, ¿quién va a querer tener un ordenador en la casa? Y yo, mira, todo el mundo lleva un ordenador en el bolsillo. Y yo lo vi y yo dije, esto es la bomba. Y ahora están con la IA. ¡Ay, la IA! Que todo el mundo tiene que saber IA. Bueno, tienes que saber usarla. Y la diferencia entre los trabajadores que van a ganar más y los que menos, no lo digo yo. ¿Vale? Podéis buscar las noticias. Son los que sepan usar las herramientas tecnológicas bien. Eso es lo que va a diferenciar. Una gente de no ayer vi un anuncio. De ahí, no, esta mañana mismo, sacando la perra. A las 4 de la mañana. Anuncio de curso de Community Manager para desempleados. Curso de Informática Básica para desempleados. Es que tú no puedes ir a trabajar a un sitio si no sabes manejar esto. Bueno, claro que puede. Hay sitios que no hacen falta, pero... Y ya no por trabajar o no trabajar. ¿Os enseña la muchacha? Uy, estoy... ¿Os enseña la muchacha que hizo la foto del agujero negro o no? Sí. Ah, vale, pues esa. Era física, pero aprendió lo que él necesitaba aprender de Informática. Y no de Informática, sino de manejar las cosas en general. Bueno, hay un curso, lo que he dicho del curso antes, que hay un curso para enseñarse Community Manager. Es que a ustedes nos hace falta eso. Ustedes saben perfectamente cuándo publicar, qué publicar, para tener más live, para interactuar con la gente. Pues eso se lo tienen que enseñar. Pero hay otras cosas que no sabéis. Por ejemplo, esto. Y al que vaya a lo alto, al que apunte alto, le va a hacer falta o le va a servir. No va a hacer lo mismo una maestra, que tiene que estar con los niños. Y eso, que una maestra que use una IA para analizar la tarea del niño, que eso lo verás tú, y que te diga qué tarea necesita hacer el niño. No, venga, todo es lo mismo, sino este niño necesita reforzar esto, más de esto y menos de esto. Aprovechar tiempo del niño. Y a mí eso me vuelve loco. Porque yo, como ustedes, estamos en un tipo de educación que es a todo el mundo lo mismo siempre. Y si conseguimos meter la IA en la educación, dentro de 20 años, 20, 25, 30 años, cada uno tendrá una educación guiada. Y algunos irán más rápido, otros más lentos, pero no habrá niños que se frustren. Porque yo me he frustrado. Yo me he frustrado pintando y dibujando. Me hubieran reforzado eso, me hubieran animado a otras cosas. Pero a mí eso es fundamental.